Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, nuestra compañera, primero siempre las damas al estilo antiguo, por decir de alguna manera, nuestra compañera licenciada Gabriela San Pedro, el ex-concripto médico combatiente por Malvinas, el doctor Florencio Morales, que tuvo la décima compañía de ingenieros, y quien les habla, Héctor Francia, que serví en la compañía del Regimiento 7 en el Cerro Wittles o Wittles Ridge en Malvinas durante la guerra de 1982. Compatriotas, como siempre decimos, estamos de enfrentamiento político, es decir, de conflicto político a conflicto político. ¿En qué sentido conflicto político? Las elecciones son un choque de poder, ustedes lo saben, es el modo en que decidimos que se define el poder del gobierno, quién gobierna y con qué políticas, en principio, en el seno de la sociedad. Es uno de los mecanismos que tenemos en la democracia. También estudiamos las decisiones de los gobiernos, si no son favorables o no, discutimos esas decisiones con otros ciudadanos, también nos manifestamos cuando no estamos de acuerdo, e incluso ha habido épocas de rebelión contra propuestas que ya les había dicho que no nuestro pueblo y que volvieron a tratar de instalarse por ciertos intereses creados. Un ejemplo fue el 2001. La cuestión es que el programa ha pasado y vamos a decir una serie de puntos que son importantes con vistas a estas elecciones del 19 de noviembre. El primero es algo, una regla que es básica para nosotros y se expresa de la siguiente manera y lo hemos mostrado y lo hemos puesto de las redes, apenas salió Unión por la Patria primero. El momento de la victoria es el de ajustarse las armaduras. Es un viejo dicho que deja bien en claro que si vos crees, si todavía tenés que dar batallas, si todavía tenés choques o un conflicto electoral, tenés que ir a una puja electoral, a una elección, todavía te falta una que es la que va a definir por cuatro años quién va a estar ahí en el poder del gobierno y obviamente desde ahí va a tener que dar un montón de luchas. ¿Por qué? No por nada. Ese ser nefasto que es mañeto dijo puesto menor. Porque para la oligarquía los gobiernos son veros administradores que aplican sus órdenes y para el imperio también. Y los que mandan son los factores de poder. Entonces, con vistas a este acto electoral del 19 de noviembre que va a definir quién va a ocupar la administración de nuestro gobierno, no debemos bajar los brazos. Eso justo lo teníamos, porque uno anota los temas, se ha definido para el programa pasado, pero bueno, se nos olvidó en otra cantidad de cuestiones. Es decir, el momento de la victoria es el de ajustarse a las armaduras, es decir, luchar más. Alguna vez, esto tiene que ver a veces, la táctica militar, aunque no sea quizás la mejor de las relaciones o quizás sea la peor de relaciones entre los seres humanos, nos enseñan algunas cosas, porque no dejan de tener mucho de nosotros. Decía un general francés, Foch, que fue uno de los que ganó la Primera Guerra Mundial, las guerras se ganan con los despojos, es decir, empujando hasta último momento. Y eso lo sabemos también en los distintos conflictos personales que hemos tenido en la vida. Vale más persistir a veces que tener todo claro y no moverse. Otro punto en eso, voy a dar otra imagen, está en la historia argentina de Vicente Fidel López, cuando San Martín gana la batalla de Chacabuco, dice, bueno, hagan una persecución al enemigo, pero tratemos de estar concentrados porque ellos tienen reservas y nos pueden atacar en la noche. Obviamente, O'Higgins, que conocía mejor al enemigo que tenía, le dice, no, mira, ya están derrotados, pero eso seguía, en eso San Martín, una vieja, como puedo decir, precepto militar que dice que cuando el ejército está victorioso es cuando más débil está, porque se extiende, porque considera que está victorioso y si el enemigo se reagrupa y te ataca, te vence. Eso es bastante, creo que es bastante ilustrativo, más allá de que sean temas militares. Y por último vamos al deporte, el partido se gana cuando se gana, es decir, son 90 minutos, ¿se acuerdan de eso? Entonces eso quiere decir que todavía no es 19 de noviembre, todavía no han pasado las elecciones y tenemos que estar presionando con todo por varias cuestiones, además porque las políticas antipopulares tienen mucho apoyo en nuestro país de sectores determinados que además generan mentiras y parte del electorado que vota en contra de sus propios intereses en base a esas mentiras. Uno de los temas que nos explican quién es quién en esta fuga electoral es Malvinas, sin duda alguna. Esa nos deja bien en claro quiénes defienden los intereses nacionales y quiénes quieren o tienen un proyecto de colonia. Yo creo que hemos hablado de las propuestas de los candidatos, voy a ser muy sucinto con las dos primeras. Además, Rodríguez Pandiani, que se supone que va a ser el canciller de Maza, ha dicho que va a mantener la misma línea política de firmeza. Pinedo, que el breve, como Pipino el breve, pero este es Pinedo el breve, gran presidente, que no llegó a las 24 horas, creo que es la mejor presidencia de todas, dice que iba a hacer un retroarrendamiento, pero qué le podemos creer a los que impulsaron la firma del acuerdo Foradori-Duncan o Foradori o acuerdo de la infamia que brindaba a los británicos la apertura económica en el Atlántico Sur sin establecer nada sobre la soberanía. Esa era una entrega lisa y llana que hizo Macri, que no aceptó Malcora, no la quiso firmar, por eso estuvo Foradori, porque los diplomáticos de carrera sabían que eso era una traición. Y el día de la traición, tenemos que recordarlo, fue el 13 de septiembre del 2016 en la Embajada Británica. En realidad no se dice firmar, en realidad fue un acuerdo no firmado, sino que se establecieron determinados puntos. Pero lo que pasa, y lo que era una falsedad que ellos decían, decían, bueno, es una roja de ruta, no. El derecho internacional dice que cuando dos estados, es decir, los sujetos de derecho, el derecho internacional son los estados, acuerdan determinadas políticas entre sí, están haciendo realmente un acuerdo internacional o un tratado o un convenio, y por lo tanto es obligatorio. De hecho, cuando Macri vio que mis compañeros iban al Congreso, otros íbamos a la plaza, otros íbamos a la Cancillería, que explotaba por todos lados, que era una sucia entrega, salió a decir que no, que Teresa May, que fue la que siguió a Cameron, iba a sentarse a negociar la soberanía, y Teresa May enseguida salió a decir que no. Y ahora nos toca a estos muchachos, grandes traidores, llamados libertarios, que usurpan el nombre que tuvieron esos maravillosos combatientes anarquistas que sacrificaban su vida por la causa de la justicia, y usan ese nombre que les pertenece a los anarquistas, que son, creo que peores que los macristas, o no por nada se juntaron con ellos. Y ahí tenemos las opiniones de Javier Mirey y de Diana Mondino. Y yo estoy acá buscando un poco, porque realmente valen la pena ser leídas para tener en cuenta la magnitud de la traición. Mirey dijo, pasó un determinado, habla de que iba a ser una solución Jocón, pasado un determinado tiempo, se cumplirían las determinadas metas, y automáticamente Inglaterra, en el caso de Hong Kong, devolvió Hong Kong a China. Acá hay que hacer lo mismo, pero teniendo en cuenta la voluntad de las personas que viven en las islas, porque son personas que viven en la línea de un país desarrollado, y no en un país de miseria como el que tenemos nosotros. Ah, bueno, vos vas a defender mi soberanía, primero, replicar la tesis del colonialismo británico, y después decir que somos un país de miseria. Yo no sé cómo pueden votar a un traidor así, a una rata inmunda como mi ley. Yo soy ciudadano de este país, yo nací acá en Argentina, amo, amo mis colores, amo nuestras regiones, sus riquezas, nuestra gente, con lo bueno y con lo malo de nuestra gente, como todo pueblo, no voten un traidor, porque si votan un traidor, van a saquear nuestro país, y lo van a hacer pelota. Ya lo han querido hacer. Y dice el infeliz este, para que las Islas Malvinas puedan volver a ser argentinas, tiene que haber un acuerdo con Inglaterra, pero no se puede desconocer la posición de las personas que viven en las islas. Las personas que viven en las islas, según, por empezar, la voluntad de ellos, ya la resolución 2065 dice que no, es el interés, es decir, tenerlos en cuenta. Pero los que resuelven la cuestión de este caso de colonización son Gran Bretaña devolviendo nuestros tres archipiélagos de Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur, sus aguas, su lecho y su suelo marino, y, o sea, la soberanía efectiva, y, obviamente, quienes somos soberanos, que somos 46 millones de argentinos. Y encima, este sujeto, Milley, dice, hubo una guerra. ¿Qué es lo mismo que dijo David Cameron? ¿Qué es lo mismo que dijo Boris Johnson? Dijo, hubo una guerra, como diciendo, yo tengo las armas. Ah, bueno, tirás abajo el esfuerzo de tu pueblo. Ah, bueno, tirás abajo la sangre de tus soldados. Hubo una guerra, se perdió. Qué miserable que es esta persona. Además de tener problemas, evidentemente, en algunas áreas de su conducta, qué miserable que es, Milley. Y elige miserables. Diana Mondino. Diana Mondino es una economista que toma los temas de política internacional como un tema de comercio, ¿no? Que nació en Córdoba en 1958. Vamos a mostrar algunos de los galardones. En el 2001 hizo un máster en Columbia Business School, que no sé qué tiene que ver con política internacional entre estados, pero no importa, en Columbia, en Estados Unidos. En el 2018 hizo una carrera, educación ejecutiva, en Yale School of Management. O sea, mira, pero en 2019. O sea, en Yale hizo una escuela, una carrera de educación ejecutiva. Muchachos, basta que vengan con pergamino de afuera. Ya están impugnados. Porque todo lo que viene de Yale, como este, me acuerdo de Sturzenegger dando clases allá en Harvard, todo eso te vienen a robar. No le des vuelta, el que viene con los gritos te viene a robar. Y dice esta muchacha en una entrevista, Diana Mondino, que le hizo el 11 de septiembre del 2023, el Telegraph, los derechos de los isleños deben ser respetados. No, si vas a ser mi canciller, tenés que decir, hay que sostener la integración territorial argentina y debemos defender la soberanía argentina. ¿Cómo los derechos de los isleños? ¿Quién le niega los derechos a los isleños? ¿Cuáles son los derechos de los isleños? También tenemos que preguntarlo. Primero, para nuestra ley son argentinos. Por voluntad de ellos son colonos británicos. Pero a quien le niegan el derecho es a 46 millones de argentinos, no a 3.398 habitantes de nuestras islas, que son tierra argentina y son mar argentino. Pueden pasar muchos años, sigue esta cipalla, pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas. Ellos tienen una base de la puta madre que tienen armado hasta los dientes, pero nosotros no podemos imponer una decisión. Yo no sé de dónde la ponemos. Ninguna decisión a otras personas, ni a los argentinos, ni a nadie. Mondino, no sea bruta. Ya lo dijimos, y después te quisiste arreglar, como ahora hace este muchacho Milay, que todo lo que estuvo esparciendo, toda la porquería que estuvo esparciendo, le dicen, no, no, pero no, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Los que nacen en Malvinas son argentinos. Entonces, ¿cuáles son las decisiones que se imponen? Me gustaría saber. Digo, ¿no le toca a quien va a ser canciller defender los derechos soberanos de nuestro país? ¿Cuáles son los intereses que ellos defienden? ¿Los británicos o los nuestros? Son los británicos, y por eso son traidores. Y esto no es nuevo en la historia trágica en algunos lugares, en algunos de sus episodios argentinos. Y escuchen esto para terminar con la señora Mondino. Bueno, dice esto, ahora mismo estamos en el peor de los mundos, porque ni Gran Bretaña ni Argentina pueden hacer uso razonable de los recursos que hay allá abajo. O sea, hay que hacer lo que hizo el macrismo. Va a haber recurso nacionable, entonces se abre la zona a explotación, cuando nosotros nos dan un vendrudo, y ellos explotan todo, como lo están haciendo ahora que quieren hacer con esta navita Petroleum de Israel que compró las acciones de Rockhopper en el norte, en el yacimiento Sileon, en el norte de Malvinas. Es decir, los tipos te pasan por arriba, ya lo hicieron, ya lo hicieron. El presidente Menem llegó a un acuerdo, siempre explicamos acá, en los 90, una zona de explotación conjunta de 21.000 kilómetros cuadrados, y una vez que estaba arreglado eso, a ellos abren la administración colonial y su metrópole, Gran Bretaña, una zona unilateralmente de 44.000 kilómetros cuadrados al norte de las islas sin consultar a nadie, y cuando Argentina protesta, como corresponde, ellos dicen, no, pero esta es una zona exclusiva nuestra. No, son racistas, son colonialistas, y se mantienen por la fuerza de las armas. Entendámonos, de ahí salimos para adelante. ¿Y cómo se hace? Fíjense el mapa, ven nuestra Argentina continental, y van a ver que para llegar a Malvinas, requieren realmente de un esfuerzo logístico muy importante, si no tienen el apoyo de nuestra Argentina continental, para llegar a nuestras islas Malvinas. Y esa es nuestra fortaleza, además de fortalecer a nuestro pueblo y rechazar toda esta política, si para allá, y de quienes quieren saquearnos, tanto en el continente como en el Atlántico Sur, que son los traidores, pro cambiemos y libertarios. Y podemos dar ejemplos, así que sabemos por qué lo decimos. Y ahora vamos a otro tema, que también es terrible. Esta estructura de saqueo en nuestro país no es nueva. A partir de la organización nacional, después de que se cierra esa etapa de guerra civil, donde vencen los liberales, pero unitarios, y los federales formales, pero que en el fondo era una cuestión de intereses entre Rosa y Urquiza, en buena medida, pero que se consagra la constitución argentina liberal, pero con un contenido federal, porque había pensadores entre los constituyentes de 1853, católicos federales, había liberales, había de distintas orientaciones. Luego, obviamente, Buenos Aires se impone después de Pavón, el de aquel trágico 17 de noviembre de 1861, y ocupa el interior y comienza la organización nacional. Esa organización nacional, que es la organización del Estado Nacional, se busca un modelo de Estado para poder organizar el país. Se hace sobre el modelo europeo, sobre el modelo norteamericano, y ahí hay presidentes que, obviamente, cometieron terribles crímenes al reprimir al federalismo local, pero, como lo hablábamos en el programa pasado, cuando reprimieron a Felipe Varela, al Chacho Peñalosa, o a López Jordán, tan es así que luego le cuesta la vida a Urquiza, cuando es asesinado, en el Palacio San José, en 1870, porque además impulsaron la guerra fratricida de la llamada Triple Alianza entre 1865 y 1870. El tema es que esa organización tiene una cierta política de construcción para buscar un modelo conservador-liberal, también produce, obviamente, la ocupación de la Patagonia, y como modo de ocupación de la Patagonia, genera un genocidio de los pueblos así existentes. Pero llega una crisis ese modelo conservador-liberal, y ese modelo conservador-liberal tiene la crisis de 1889, cuando el liberalismo y el conservadurismo liberal no da más respuestas al deseo de participación política de nuestro pueblo, y ahí surge el radicalismo, que para poder abrir, en parte, la participación política, en parte, porque el resto lo hizo el peronismo, en 1945, empieza una serie de revoluciones muy combativas, como Alain, que además era hijo de un mazorquero, ah, no, Irigoyen era el hijo del mazorquero, ¿cómo se llama? Pero que era un revolucionario, entonces eran las revoluciones radicales de 1890, 1893, 1905, y luego se amplía la participación, se va contra el fraude que había cerrado el orden, ese famoso orden conservador, y llega a la presidencia Hipólito Irigoyen, todo lo que es parte de nuestra historia popular y que odia a mi ley, no por nada, es un traidor. y cuando nuestro pueblo llega a establecer determinadas políticas nacionales y sociales, quizás no con el énfasis que tendrían después, la oligarquía reacciona y comienzan las dictaduras cívico-militares. Y son esas dictaduras cívico-militares la que empieza en 1930 con un carácter fascista, pero que luego se dirige y se hace el orden conservador liberal de nuevo pro-anglosajón durante la década infame, la que bombardea Plaza de Mayo en 1955, la que ensaya salidas con Frondizi, esa oligarquía que estaba detrás de las dictaduras cívico-militares, ensaya salidas restringidas con Frondizi y con Ilia, pero que acaba imponiendo un primer régimen de seguridad nacional falsamente llamado Revolución Argentina, que es la dictadura cívico-militar de 1866 a 1973 y que luego como parte de la política hemisférica con directiva de Estados Unidos con el impulso que le da Henry Kissinger, luego impone la dictadura cívico-militar y el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. Y como esa dictadura permitió con su represión, con sus centros candestinos de detenciones, con su grupo de tareas, con la tortura, violación, desaparición de argentinos, de militantes, de sindicalistas, de jóvenes artistas, porque lo que ellos querían era destruir todo tipo de construcción nacional y ser aquella colonia que ellos extrañaban de 1910. por eso el nombre del proceso de reorganización nacional querían volver a ese orden conservador liberal cerrado, cerrado porque el político conservador gobernaba, el tío era el juez, estaba en el poder judicial, el primo era el comisario, es muy parecido a lo que le gusta hacer el PRO. La cuestión es que ahora vuelven a reivindicarlo, pero ¿por qué lo reivindican? Y Pando lo dice bien claro, dice, están ilegalmente detenidos estos criminales que violaban, robaban, alteraban el estado civil de los niños, y están ilegalmente detenidos por delitos de lesa humanidad. La Argentina que se viene va a tener que tomar medidas no gratas que requieren la participación de las Fuerzas Armadas. No, señores, la participación de las Fuerzas Armadas nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas son ciudadanos a los que respetamos porque se ocupan de la defensa nacional y no de reprimir a nuestro pueblo. Que quede bien en claro. Vamos a una tanda.